Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente estoy con ustedes con mis recetas. Hoy pues les quiero compartir esta receta con ustedes. Yo voy a preparar arveja seca con salsa de masa. ¿Cómo es salsa de masa? Bueno, hoy pues les voy a explicar. Esta es arveja seca. Y como pueden ver, pues se cambió de color porque ya se puso a cocinar ya. Y ya la cociné así en normal porque lo pueden cocinar también en olla de presión. Pero yo no quiero que se quede muy cocida. Entonces así la voy a dejar. Como pueden ver aquí, está muy suave, no tan cocido ni tan crudo. Entonces así la voy a dejar, como pueden ver. Es una bolsita de arveja. A ver si podemos ver la bolsita acá. Aquí está. La encontré en una tienda. Así se llama. Así se llama, ¿ve? Entonces, una libra lo puse a cocinar. Sí, es una libra. Vamos a chequear por acá. Vamos a ver. Aquí no la encuentro. Ahora, 12 pesos neto, dice, tiene 12 onzas. O sea, menos de una libra aquí. 12, 12 onzas. 340 gramos. Ahí está. Entonces, yo cociné una bolsita. No tiene ni una libra. Tiene menos. Entonces, como pueden ver, ya se cocinó. Tartó en cocinar como una hora, pero ya está. Entonces, la que voy a agregar, yo voy a agregar la masa y cilantro y el, ¿cómo se llama? Mi cebolla y un jalapeño. Yo voy a adecuar mi jalapeño con la masa. Como pueden ver, así. Entonces, mi cilantro y la cebolla, ya la voy a agregar para que se ponga a cocer. Así, como pueden ver. Lo pueden hacer con salsa de tomate, sin picante, simplemente con tomate. La cantidad, lo que usted quiere, que su comida, su arveja salga espeso. Entonces, esta, pues, nada más la agregué sal cuando la puse a cocinar. Pero ahora, pues, si le falta sal y lo que vamos a agregar ahora es consomé. Entonces, como pueden ver, ya está hirviendo con el cilantro y la cebolla. Entonces, mientras que se cocine, vamos a poner a adecuar nuestra masa, la masa y el, ¿cómo se llama? El jalapeño. Entonces, la voy a adecuar juntos. Y uno, porque a mí me encanta el picante, por eso le voy a agregar picante. Si a ustedes no les gusta el picante, solo echen la masa y dos tomates para que de color y ya, listo. No necesita, así, si a ustedes no les gusta el picante, no le agrega. Nada más agregue tomate y listo. Y a disfrutar. Pero yo, pues, me encanta el picante, pues, yo voy a agregar mi picante, o sea, jalapeño, tiene el chile seco. Lo que es picante, pues, lo puede agregar a su gusto y a su manera, si le gusta el picante. Bueno, yo regreso con ustedes, voy a adecuar esto. Como podemos ver, ya está, ya está lista nuestra salsa. Entonces, ahora ya la voy a agregar con mi arveja. Como pueden ver, así. Bajo la llamo para probar de sal. ¿Qué tal de sal? Bueno, le falta sal. Y la que voy a agregar es consomé, pero la voy a poner aquí en mi licuadora. La voy a agregar una cuchara y media de consomé. Entonces, cuando ya voy a agregar esta, pues, ya la vamos a probar que si le hace falta el sal, la voy a echar agua. Por eso la voy a mover con el consomé, para que no se quede entre la salsa. Porque se, ya se, o sea, ya está caliente, ya está hirviendo. Y nos salió un poquito espeso, como pueden ver. La voy a mover un momento, para que no se pegue. Cuando agregamos el consomé, así con agua caliente, así se, se queda, se quedan esas bolitas arriba. Entonces, ya, cuando uno ya lo come, pues, sale, uno mastica el consomé, pues, ya sale ensalada. Pero lo que voy a hacer, pues, es darle un vuelto, bueno, licuarlo un momento. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Y ya la vamos a servir. Espero que les guste, que pueden compartir. Espero que les haya gustado esta receta. Así, así me quedó. Yo la puse aquí porque me encanta esta figura aquí. ¿Ve? Es un gatito. Entonces así me quedó mi receta el día de hoy. Y lo pueden preparar con salsa, como les decía. Ya hace un momento lo pueden preparar con salsita de tomate. Y así a disfrutar con arroz o con tortilla o con tamalito de masa. Espero que les hayan gustado. Compartan y suscríbanse en mi canal. Cómo cocinar con Mary Pérez. Y compartan, amigas y amigos. Hasta un próximo video, amigos y amigas. Reciba corte el saludo desde aquí en Miami, Florida. Estoy mandando su saludito a cada uno de ustedes donde están viendo mi receta. Espero que les hayan gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.